Mira. ¿Dónde estan? Dónde esta el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde esta la sal que derramaron los guerreros? ¿Dónde esta la riqueza? ¿Dónde esta el oro? ¿Dónde esta el amarillo? Azul y rojo donde esta el amarillo. Azul y rojo donde esta el amarillo. Azul y rojo donde esta el amarillo. Guadul y rojo de que la situación son realizada a través de la mayor que no está representada y va a ETA Bienvenidos a Santa Cruz Islote, la isla con más vida de las nueve que conforma el archivo de los San Mirna. La escuela, las calles, que es muy bonito y también no se debe pasar en Chile. La escuela, las calles, que es muy diferente como las otras partes. La escuela, las calles, que es muy tranquila. Lo grabamos el robocato. La escuela, las calles, que es muy bonito y también no se debe pasar en Chile. Gracias. Chao, muchachos. Está bien. Bueno, a la isla no llegué yo primero. Llegaron unos periodistas que por una asignatura tenían que hacer un documental. Entonces, ellos buscaron en el mapa, les llamó la atención este mito que hay sobre que la isla es la más densamente poblada del mundo. Y simplemente se guiaron por eso y aquí llegaron con su documental. Y yo vine al año siguiente y se me ocurrió el tema de interponer una acción popular acá. Era casi que evidente que acá había una vulneración de derechos colectivos. La isla está rodeada por un parque natural que es una reserva coralina. y que desde 1996 se estableció unas restricciones para los pobladores de la isla, entre ellas la restricción de pescar. Entonces, supuestamente hay una norma que dice que los pescadores de la isla solamente pueden pescar en un sitio determinado. Y lo pueden hacer únicamente para la subsistencia. ¿Cómo estás listo, Daniel? Daniel, no. ¿Debo estar por acá? No, ya. Nosotros preguntamos y hicimos un derecho a petición y preguntamos, bueno, pero la subsistencia es qué, ¿cuántos pescados? Y pues obviamente esto no tiene respuesta. Entonces, ahí el conflicto básicamente está en que parques naturales quieren proteger el medio ambiente. La isla quiere sobrevivir, o los pobladores de la isla quieren sobrevivir. Y entra en conflicto, digamos, esos dos bienes jurídicos que son sujetos de protección. ¡Cuidado! En el tema legal, parques naturales fue demandado mediante una acción popular y además de eso, se interpuso un derecho de petición para solicitar que cada una de las resoluciones que ha expedido parques naturales y el Ministerio de Ambiente y todas las entidades que tienen que ver con la isla, tienen que ser consultadas con la comunidad, partiendo la base, que es una comunidad afrodescendiente, descendiente de los barboleros. En este momento simplemente se interpuso una acción popular que fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa admisión nos otorgaron un amparo de pobreza, pero lo más importante fue que nos ordenaron medidas cautelares. Esa acción popular se interpuso para la defensa de los derechos colectivos de servicios públicos domiciliarios, un plan de atención y prevención de riesgos, una infraestructura para servicios públicos domiciliarios y salubridad pública. Se le ordenó a la alcaldía de Cartagena hace más de dos meses ya que de forma preventiva y para prevenir un daño o un perjuicio irremediable a la comunidad se hicieran ciertas medidas cautelares. Esas medidas son, la alcaldía de Cartagena lleve un bongo de agua semanal a la isla, haga una brigada de salud mensual, haga un estudio de la infraestructura de las casas para ver cuáles de las casas están en riesgo de destrucción para que empiecen un plan de reconstrucción de las mismas y haga un estudio para determinar si se pueden otorgar subsidios para la CPM de la planta eléctrica para el tema de energía eléctrica. La alcaldía no ha cumplido. 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 El proceso de contratación fue taboteada por piratas informáticos. La situación ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes con la finalidad de que den inicio a la... El proceso de contratación fue taboteada por piratas informáticos. Mi abuelo ya está en el cielo y él me hacía barquitos y de ahí lo aprendí. El proceso de contratación fue taboteada por piratas informáticos. Cuando yo participé a pescar a la edad de 10 años, no salíamos en bote, sino aquí mismo en el pueblo, en la orilla del pueblo, pescaba uno y cogía unos 100, 50, 60, 70 kilos de pura cojinúa y cierta. Aquí mismo en la orilla, sin uno mojarse los pies, que cogía uno la sardina y tiraba para afuera y eso era machete limpio cogiendo pescado. El comercio del turismo no era muy intentable en ese tiempo, venían poquitos porque como venían en bote de vela, así que venía poquitos turismos en esa época. No se, vayan, vamos a la herida. En el perico 17.11. Hoy en día ya no, este pescado ya no es normal, porque no solamente nosotros, sino lo del continente también, lo de Tolú, lo de Berruga, lo de Zincón, lo de Barú, lo de acá de Bocachica, toda esa gente se meten a pescar aquí en la ciudad. Si fuera solamente una pesca con nylon, no fuera nada, pero entonces ya la gente de aquí de Berruga y de Tolú vienen hasta 7 y 8 embarcaciones con Zalmayo y cada lancha está hasta 500, 600 metros de Zalmayo para pescar y eso sí acaba con... Muchachos, aquí brindándole un tour a caretear, a ver los peces de colores, las estrellas de mar, irasoles. Le brindamos caretas, chalecos y snokers y duramos 30 minutos de careteo. Se venden los tintos, los tintos, los tintos. Después de los 30 minutos de careteo, te brindo un truco, una cuerda y vienes arrastrado desde el sitio de careteo hasta la playa, mirando toda la fauna marina. Por aquí no se le pierde absolutamente nada. Aquí vivimos prácticamente de la pesca, pero actualmente vivimos en 75% del turista. Si no te gusta el paseo, uno no lo cancela. Es la única garantía que le brinda a Carlos, un amigo más en las playas de Múcura. Comen la langota, comen la langota pa' lindo. Primo, Dioni. Y reconocido como el Chisaya, dueño de la playa, número uno en esta etapa. No tengo comparación, los demás son puras fotocopias. The one and only significa en inglés, no tengo compas. Un amigo más. El turista que llega ahí, eso se siente como, mejor dicho, como en la gloria. ¿Cierto? Porque esa es la isla donde llegan y se acaba todo el problema. Ahí nadie pregunta por horas. De vez en cuando a veces timbra el celular y alguien costeta. Sí, estamos en el paraíso. Eso es lo que ellos dicen. Ay, sí, mira, estamos en un paraíso. Ahorita estamos viniendo aproximadamente casi 40 familias. Estamos viviendo de eso. El turismo general aquí se está proyectando mucho, aunque ciertamente yo lo digo, no con el ánimo de por lo menos de desmeritar lo que pueda hacer nuestro gobierno con nosotros, por lo menos para nosotros elaborar un espolón. El caso de Punta de Mocura, ahí es donde nos estamos beneficiando. Cuando nosotros queremos pedir esa solicitud, esa solicitud llega tarde y esa nunca nos la dan. Entonces, mientras tanto, el mar nos está haciendo estragos y se nos lleva la arena, se nos lleva por lo menos donde el turista directamente viene por eso. El turista viene más es por la playa. Nosotros, gracias a mi Dios, no somos unos pobres absolutos. Afortunadamente, mi Dios nos mandó este mar tan lindo que lo debemos de aprovechar. El parque tiene más de 15 años, 14 años. Está llegando por aquí. Pero que solución nunca se ha dado. A nosotros viene y nos decimos, no pueden acoger pescado pequeño. No pueden hacer un espolón. No pueden pescar en tal área. Respetando, respetándonos a nosotros, nosotros somos el dueño de nuestra área. Las leyes se respetan, pero a nosotros también deben de respetarnos el derecho de nosotros. No podemos acoger el pescado pequeño. Pero si el pescado pequeño es el sustento de yo sostener 5 y 6 niños que yo tengo esperándome. Y si a mí me pica, yo estoy pescando en este momento y a mí lo que me pica son esos 6 pescaditos. Y esos 6 pescaditos son los que le van a dar la comida a mi hijo. Yo lo traigo sobre lo que suceda, sobre lo que suceda. Si, compa. Si, compa. ¿Está comprando aquí el de Francisco? Si. Francisco Maturana. Si. Si, pese. Y el billete da 50. Pago de pluma en todo el barrio y además, un dulcito. El pecado que tú quisieras comer, ¿lo encontraba? Lo encontraba. Ayerna, además. Ahorita una yerna en el bajo. ¿Qué onda es que coge una yerna? Tampoco. Tengo más de 20 años que no voy a pagar plumas. Eso era por cartuma y mangle, por todas partes. El salmón también se acabó. También por cartuma. Allá la gente está cogiendo langostica, todas las langosticas pequeñas, todo eso, porque no hay con qué... O sea, si están utilizando mal los peces. Los niños, porque ayer no están... Y no hay cuenta de trabajo como para que el mal descanse. Pero lo tenemos presionado. El mal tiene bastante presión por todas partes, por todo. ¡Vamos a ver, agarren el saco tú! Y nos toca el suelto. Porque de qué variedad de... ...de que vení a todo el mundo. Vamos a venir a cerrar. ¿Sabes? ¡Vamos a ver! Nosotros somos un grupo conformado para ayudar a la naturaleza. Para que no echen basura en el suelo y que no corten los árboles. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver. 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 Ahí es donde me depositan la basura. Para llevársela para el rincón. Porque el palo está demasiado sucio, no íbamos a acondir. No íbamos a llenar de basura. Todos hicimos una promesa, hicimos una promesa de no comer lora y de proteger el medio ambiente. ¡Somos los amadores de Periquídez! A mí no me gusta que esté en basura, además porque se contamina y los peces se mueren, se pudren y no tenemos nada de coger. Y te vamos a comprar. Niño, la revés. ¿De qué? ¿Eso qué es la silla? Sí. Está bien. Sí. Vamos a ponerla en el agua. Encontramos mayas, encontramos trapo, encontramos lata de hierro, encontramos también varillas, también bolsas. Bolsa, bolsa, bolsa de coco, cartón, cartón, ropa. Colusa. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¿Usted, dale candela ahí por donde está Marcava? ¡Candela! 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 No contamine, utiliza la caneca y esa hay que ponerla donde está Marcava. Se va de aquí para allá, sería mirando donde está la caneca, donde entran los puritos de frente. Es un poco deteriorante la contaminación que tenemos acá, o sea, por la basura. O sea, hay un problema es que como no tenemos la entidad de Urbacet, que era la que nos prestaba los servicios acá, eso se ha parado. Nos montonamos de basura. Nosotros acá, como ustedes pudieron ver, organizamos jornadas de basura con la colaboración de Punta Faro, la colaboración del Club Múcura también. Pero como ustedes pueden ver, recogemos la basura, la empacamos y ahí queda. Entonces chicos, ¿están listos para ir a la sierra? Sí. Hoy la campanita se llama Adoptemos un árbol de mangro. Va ahí con su nombre, pegado en el arbolito, y después de ahí vamos. Yo los voy invitando y ustedes vienen mirando. Cada 15 días, si les parece, y van viendo cómo va creciendo su arbolito. Este árbol que ustedes ven acá, es la misma semilla del mangro. Vamos a tratar de recoger toda la semilla que esté así gruesa, como ustedes lo pueden ver. Esta es la misma semilla. Ahora vamos de acá, sacamos el lodo, el mismo sedimento que él produce, porque el mangro no se puede sembrar en toda clase de terreno. El mangro siempre tiene que estar en el lodo. Lo escurría y para eso son los topichos. El mangro son los riñones del planeta Tierra. Con sus pequeñas raíces aéreas, él le gana el sedimento que él recoge, ahí le gana terreno al mar. Y ahí construye como una pequeña guardería y ahí llegan tanto los peces como de agua dulce, los peces de agua mar y hacen el desove. Y ahí se crían cangrejos, se crían iguanas, etcétera y etcétera. Y cada quien ponga su granito de arena a la madre naturaleza. Eso es por la madre naturaleza. Y por el planeta Tierra. Bueno, ahora como pueden ver, cada uno va a coger una plantita de una bolsa y nos vamos a sembrarlas al sendero. Están todas esas ruedas, ahí eso no hay monstruo. No, en diez años es mucho, y así como va el proceso, en diez años no lleguemos a eso. Nosotros tenemos que cuidar la isla y esperar para ver qué decide el Estado con nosotros, si llegamos a algún acuerdo con ellos. ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está el amarillo? ¡Azulio! ¡Azulio! ¡Azulio!